Mira nuestro Mastery El piche computador no sirve No, estamos en vivo con... Youtube Nuh-uh Ya? Voy a charla Type L de Duxo en Youtube Bienvenidos al stream de Duxo Presentado por... Por... Que vamos a hacer Duxo? Vamos a... Madrear estas morritas Osea no digas maldición Eh? No digas maldición No digas maldición No te joto No digas a todos Porque suenas como un Queo Que... Así hablo yo, bro Jajajaja Ahí te los chico Hey mira, Alastor no tiene un mastery Y quien es Quien es Orbital? No se ha conectado para mi Eh? ¿Escuchas? Como nombre? Orbital Ah es rare Está bien mamado el bado No 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 digas No digas Eso que tu siempre dices Lo saque de ti Voy por Voy por Voy por Voy por mi mugre Oh Oh Que gracios Que gracios Glitter Y No 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 te puse, no te puse No te puse, no te puse ¿No te puse, señor? No, no te puse No, hombre, estás empujando ¿Estás contento? Sí ¿Estás contento? No, hombre, que bien es que se me ignite Sí Pero ya se debe de ir No, hombre No, no No, no No, no No Tengo No Tengo Tengo a todos pero ese tiro que ha sido silencio que ha sido silencio que ha sido silencio ¡Venme, venme! ¡Calpe! ¡Vamos muy bien, eh! ¡Pero tu farm no! ¡Vamos! 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 no he matado en farm eh ok, he can unpoop it unpoop it ¡No! ¡Payaste el hombre! Aquí viene el 10N, eh. Lo acabo de ver. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Después de eso, después de eso. ¡No! ¡Vámonos! 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 ¿Cómo se dice Cower en español? ¡Torre! ¡Vámonos! 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 ¡No! 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 ¡No me agradezco! ¡No me voy a ir! ¡No me veo niños! ¡Gracias! ¡No! ¡Vámonos! ¡No! ¡Vámonos! ¡ платas eternamente! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No mames! ¡No puede hacer nada! ¡No tenía mi guía! ¡Suscríbete! 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 ¡No es mi idea de magical! ¿Qué te hacen de equipo? ¡Suscríbete! 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 ¡Ahhh! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Es posible! ¡ ain'tas redescablas! ¡Ah Qu investment! ¡IX le echardo! ¡Y por tus 할게요! ¡Seña interfaz! ... ie embargo ¿No sabes? ¿Por qué voy a hacer esto? ¿Por qué puedo hacer esto? ¿Por qué? ¡Votre! ¡Votre! ¿Estás bien? ¡C solución! ¡Ti! ¿Luz fue en ti? ¡No! ¡No a Loma! No llores, no te agüites, no te agüites, no pasa nada. Muchas gracias. ¿Qué pasa? ¡No vamos con las mierdas de Chuy! No, no vamos con las mierdas de Chuy. Vamos con tus piedras que tienenily de perro, en tu casa. ¿Qué? ¿Verdad? 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 XD ¿Verdad? 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 y 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 Imagínate que... ... No, 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 no ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Suscríbete! ¡Vete! ¡Va! 2 3 20 ¡Vamos! ¡Ah! ¡Dingos! ¿Qué es eso? ¡Gracias! 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 ¿Cómo la recompa? Es que yo hice todo ¿Qué te dieron? ¿Qué te dieron en E? ¡A+, Not even in E! ¡Oh manch! ¡No te dieron nada! Esta sin gratos ¡Gracias, dos! ¡Gracias! ¿Vamos otra? No, si quiera Si quisiera o no vienes tu Arrancadero Ah, vamos a caer Ah que esta muy fácil y tomas algo mas difícil Pero yo cuando esta muy difícil nos dejamos Si Voy a decir otra vez para ver con mi esfuerzo Barre con lo que barre Barre con lo que barre Barre con lo que barre ¿Que puedo escuchar la voz? Jajaja Barre con lo que barre para que entre Barre con lo que barre para que entre Barre con los Favor, fools. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¿Quién es el índice de ellos? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí no lo vi! Pinchas rico! ¡Vere, qué le puede ponerte más de mí o mi Q! ¡Van, no! ¡Ox, o! ¡Ox, o mi Q! ¡No te lo tengo antes! ¡Luxo! ¡YMe, o mi Q! ¡Suscríbete! ¡Eh! ¡Me compáres! ¡Dame aquí, ¡Dame aquí, ¡Dame aquí! ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! ¡Vamos! 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 Como que no tengo azul Pero muy choco ni nada Oye, ¿nos vamos a quedar o qué? Sí, ¿verdad? aca, no se puede hacer nada ¿porque no pasó todo el piso? si puso si No tengo eh, está bien en el sitio No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no mejor Guadalupe U sicher Oh me voy contigo eh vente, tengo mis traves, vente voy muy bien rapido, mira, una dama si, me acuerdo si estoy mirando si, si, si déjame, déjame y minuto también quiero dos no hay nada, eso i ¡Vamos! 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 ¿Quien es eso? ¡Vamonos! ¿Dónde está el caballo? Para allá. ¡Mira mi cuenta! ¿Qué? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 no que gustosa que gustosa jajajaj No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vete! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente! Muy bien. No hay problema. 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 No hay problema.